Hola, yo soy Felipe Hostos Figueroa, estoy haciendo el programa de OPERQ, ha sido una experiencia increíble desde que todo empezó, por la forma que me accedió, sé que no es muy común ver a los chicos que se hacen este tipo de programa, pero yo lo vi como una gran oportunidad para mí y ha sido de verdad maravilloso, afortunadamente yo contaba con una experiencia pasada de una prima y eso me permitió hacer un pre-match y garantizarme ya pues la familia antes de que comuniera todo este proceso, voy a curar cuatro chicos, creo que por eso también se me abrieron las puertas porque son tres jovencitos y la mayor es la niña, con ella casi no voy a tener contacto, pero sí estaba buscando como un hermano mayor y creo que va a ser genial, aparte que tenía como el sueño de ir a Estados Unidos ya un poco en el ático, ya empolvado y OPERQ y 1800 me abrieron la posibilidad de como traerme ese sueño de practice y bueno, voy a estar en Westport, Connecticut alrededor de un año, mi esperanza es ojalá que se pueda extender el programa seis meses más y tengo la expectativa sí o sí regresar con un nivel inglés excelente, soy una persona que tiene realmente ese sueño, pero no había querido digamos esforzarme mucho aquí en Colombia por todo el contexto, pero al saber que voy a estar en un lugar donde sí o sí me exigen eso, pues mi esperanza por encima de todo es tener un crecimiento personal pero que se vea evidenciado en el nivel inglés, es una familia que me encanta viajar, así que lástima que eliminaron a Estados Unidos del mundial porque quería ir a Rusia, sé que voy a pasar tan genial y estoy muy, muy ansioso de que este programa ya empiece como tal. Estoy muy contento con 800, ha sido una empresa muy cálida, muy amable, muy dispuesta para todo, especialmente pues con Ana y con Alicia, se las recomiendo, si Ana no está de secretaria no lo hagan y Alicia ha sido muy teniente, la verdad que felicitaciones a ellos por el trabajo que hacen, se nota que es como si tuvieses a un amigo que te apoya en tu sueño. Y nada, a todos los que ven este video, ojalá si tengan la oportunidad de al menos meterse por este programa, va a ser al increíble. Bye.